los concilios los concilios evangélicos principalmente en los próximos 10 años van a desaparecer van a desaparecer si no hacen algunas cositas que humildemente pues le voy a mencionar en este vídeo les invito a suscribirse a este canal y mantenerse activo con todo el contenido que continuamente estamos haciendo en esta plataforma de dame luz yo sé que puede parecer como muy arriesgado el uno decir algo como lo que acabo de decir de que los concilios van a desaparecer yo que soy una persona que todavía pues ministro de forma de forma itinerante me hacen invitaciones y todo eso pues puede ser un poquito arriesgado no y puede como quien dice puede ser esto pues me puede cerrar puertas no las puertas me puede cerrar las puertas de ciertos concilios la intención mía no es hablar mal de los concilios no es mi intención ni tampoco y respetar a ninguna persona que pertenezca a algún concilio ni mucho menos y respetar a ningún líder de concilio simplemente yo estoy viendo hacia el futuro y veo que todos esos sistemas que nosotros creamos para tratar de que las cosas vayan bien entre nosotros independientemente de dios en el en los próximos años van a colapsar les explico un poquito los judíos todos nosotros que hemos leído la biblia sabemos que los judíos tenían algo llamado el senedrín el senedrín es esa es la palabra esa es la palabra que cuando la biblia hablan del concilio de jerusalén están usando la palabra senedrín y el senedrín era era una era como 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 la reunión de los altos rangos en en el judaísmo de aquel tiempo verdad que sí ahí estaban los sacerdotes ahí estaban ahí estaban los los líderes religiosos más prominentes y eran liderados por uno por uno por uno que era el principal de ese de ese concilio de esa de esa reunión no la palabra concilio obviamente es usada más adelante ya luego pasado el tiempo los tiempos que que nosotros podemos citar estrictamente en la biblia y la idea de lo que hoy nosotros conocemos como concilio nace en nicea en el concilio de nicea y la palabra esa palabra de concilio tiene que ver con conciliar es decir la iglesia había crecido tanto en diferentes en diferentes lugares con diferentes costumbres con diferentes formas que habían nacido diferentes tipos de enseñanza verdad que sí y gracias a la al movimiento político de constantino pues se da lo que es la primera asamblea o concilio ecuménico donde hay diferentes diferentes tipos de cristianos vamos vamos a ponerlo en un lenguaje que lo podamos entender hay cristianos de diferentes denominaciones verdad que se vienen a conciliar es decir vienen a ponerse de acuerdo vienen a ponerse de acuerdo en cuanto a lo que creen en cuanto a lo que están predicando en cuanto a lo que dicen para tener como una misma enseñanza no y de ahí nacen muchas figuras y muchos líderes que algunos historiadores lo consideran como los padres de la iglesia los padres de la iglesia porque básicamente cuando usted estudia la biblia ellos son los creadores de lo que hoy nosotros interpretamos como cristianismo eso es un tema un poquito largo y un poquito complicado pero más o menos estoy hablando un poquito sobre los orígenes de este de estas organizaciones de los concilios hay concilios que tienen siglos existiendo la mayoría de los concilios más grandes que hay en este tiempo pues tienen siglos tienen 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 si tienen por lo menos un siglo existiendo y los concilios que pues más por lo menos en el caso mío más yo conozco son concilios que nacen del movimiento pentecostal nacen del movimiento pentecostal a inicio del siglo pasado a inicio del siglo 20 nacen los movimientos pentecostales a través de del avivamiento de la calle azusa de diferentes moveres del espíritu santo que hubo en diferentes lugares verdad nacen los movimientos pentecostales nace nace esta 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 pues 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 esta forma verdad de expresar la fe como lo 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 hacen los pentecostales y y pues eso cambia muchas cosas entonces de igual forma existían pentecostales que creían una cosa existían pentecostales que creían otra cosa y cada quien fue buscando la forma como de conciliarse entre los que creían entre lo que ellos estaban de acuerdo y de ahí comenzaron a nacer diferentes concilios uno de los más populares que nace en todo ese proceso es el concilio de las asambleas de dios que tiene que ser uno de los más antiguos definitivamente tiene que ser uno de los más antiguos conocemos concilios como las iglesias de dios las iglesias de la profecía hay hay muchos concilios no vuelvo y repito no es malo estar en un concilio los concilios no son malos los concilios son una excelente forma como de de crear comunidad que es de lo que se trata la iglesia donde está el problema con los concilios donde está el problema con los concilios los problemas son los mismos problemas que hay en el gobierno son los mismos problemas que hay en 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 las diferentes industrias del mundo no es que son malas es que hay gente mala es que hay personas malintencionadas y como en un concilio tú no necesitas tener a dios para para ascender y eso 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 es una realidad eso es una realidad por más espirituales que sean los dirigentes del concilio tú no necesitas tener el espíritu santo para para tu ascender en un concilio tú necesitas someterte a lo que te tenga que someter cumplir con los requerimientos porque eso son sistemas que nosotros creamos son sistemas que nosotros creamos por ejemplo tú nunca ves la biblia un ministerio llamado superintendente y que y dios ungió a los superintendentes y a los supervisores de que si yo que no eso eso en la biblia no existe todo eso lo creamos nosotros en los secretarios lo que si yo que lo que si yo cuánto todas esas cuestiones lo hemos creado nosotros que no está mal no estoy diciendo que está mal pero ese es el tema con los concilios como no es necesario tú tenés a dios para tú escalar en un concilio pues entonces lo que viene a suceder es que personas que no tienen a dios y tienen mal diablo que a dios escalan a altas posiciones en un concilio y comienzan a hacer cosas desastrosas comienzan a hacer cosas horribles yo he estado en concilios tengo muchos amigos que pertenecen a concilios y yo he visto yo he visto comportamientos mafiosos en muchos líderes conciliares comportamientos mafiosos muchos concilios como son como asumen no todos hay concilios que tienen como prioridad dios no lo niego pero hay muchos concilios que su prioridad es los números los reportes cuántas iglesias abrieron cuántas personas se bautizaron cuántas personas recibieron a cristo entonces la gente ya no es gente ya la gente son estadísticas entonces ya aquí no estamos trabajando con gente estamos trabajando con estadísticas y es por eso que no hay un trato humano hacia muchas de esas personas pastores que duran 30 años trabajando para una de esas organizaciones y a la hora de retirarse no tienen donde no tienen no tienen donde poner su cabeza entre muchas cosas que me limito a a decir el asunto es que eh el sistema la forma en la cual esta generación está interactuando con la comunidad de fe y está haciendo iglesia en este tiempo no es compatible con ese sistema de 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 los concilios y los concilios eventualmente están siendo sustituidos por algo que se llaman redes apostólicas que eso también es bueno pero también tiene eh muchas muchas cuestionantes que podemos tener ¿verdad? hay muchas cosas que podemos cuestionar de las redes apostólicas eh está siendo sustituido por eso pero eventualmente eventualmente la gente va a entender que no necesita de instituciones centralizadas para estar bien con Dios hay un video que vamos a estar lanzando en los próximos días que va a ser ¿cómo saber si yo estoy en una secta? yo voy a hablar sobre eso eh yo voy a tomar esos 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 textos porque hay concilios que literalmente son sectas y tratan de mantener a la gente aunque la están maltratando la gente se queda ahí porque entiende que si sale de ahí ya no tiene a Dios ya el diablo se lo va a llevar si salen de ese concilio y hay muchos concilios que 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 subsisten por la manipulación que usan hacia la gente y esos tiempos se acabaron porque estamos en un tiempo de mucha información donde esta generación está programada de nacimiento para desaprender y aprender a una velocidad que ninguna persona del siglo pasado puede entender eventualmente la gente se va a cansar del maltrato de muchas de las personas que están escalando en las posiciones de liderazgo de los concilios se van a cansar se van a cansar de ver cosas tan vergonzosas como muchas veces se ven no estoy hablando de casos de que asuntos de que de que de adulterio y fornicaciones eso pasa eso pasa en cualquier lugar estoy hablando de cosas serias que suceden entonces con todo el respeto de mis amigos líderes de concilios independientemente este video no lo hago con la intención de de como de dañar la imagen de los concilios hablar mal de los concilios pero yo creo que si los concilios no vuelven a la esencia de comunidad si pueden eliminar un poquito esa industrialización que tienen esa 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 corporación que han hecho con la fe y pueden volverse más comunidad y pueden volver a ver a la gente como como gente que vale ¿me entiende? y pueden enfocarse en agregar valor a las personas a través del evangelio de Cristo Jesús y pueden desligarse un poquito del interés egoísta de ser el concilio más grande de tener más inglesa que otro concilio y y y pueden sacar gente que ustedes saben que son unos hijos del diablo porque hacen las obras de su padre dentro de los concilios destruyen familias destruyen la reputación de hombres hacen daño son personas dañinas y ustedes pueden crear un sistema donde la única forma en la cual la gente pueda escalar a posiciones de autoridad dentro de su organización y de comunidad sea por procedimientos que demanden espiritualidad de esa persona no espiritualidad y que de de fingimiento de que el que más yo una de que el que más ahora no que se refleje en su carácter que es un hombre procesado una mujer procesada y que puede asumir una posición para liderar gente y para agregar valor a la gente porque de eso se trata el liderazgo ¿entiendes? entonces si los concilios no comienzan a cambiar en los próximos años si dejan de ser tan políticamente mundanos esa es la palabra porque política hacemos todos política hacemos todos ¿no? pero tan políticamente mundanos si no se alejan de esos hábitos de esas costumbres en los próximos años todos los concilios van a desaparecer porque la gente no la gente va a repeler el estar en un concilio así que yo espero que este video pueda servir para alguien y pueda bendecir a alguien esto es Dame Lu suscríbase a este canal manténgase activo este contenido Dios le bendiga Dios le guarde de manera muy especial su hermano Félix aquí